Acontejo el veinticinco Padre de aquellos varones que más tarde en bendiciones Fueron el pueblo escogido Que Dios había prometido Haberán el patriarca fiel Mención en ese cordel Aunque sé que nos encanta Probador, dígame cuántas Son las tribus de Israel Probador, dígame cuántas Son las tribus de Israel Voy a contestarle sí Una isla de Simeón Hacer un gato y se apuró Un lugar y le vi Benjamín y Néstor Todas en ese nivel Me faltan en el papel Dan y Zacate y José La hermosa que mencioné Son las tribus de Israel Las goces que mencioné Son las tribus de Israel En el viejo testamento Quiero que haga memoria Se encuentra una gran historia Y yo preguntarle intento Refrescó su pensamiento Mencioné el monarca aquel Fue un beso mediente Que hasta su reino ¿Cuál fue? Le pregunto yo El primer rey de Israel ¿Cuál fue? Le pregunto yo El primer rey de Israel El primer rey de Israel La tribu de Benjamín Yo no le dejaré sin Decirle el rey que fue La contesta la encontré La contesta la encontré En el libro de Samuel Aquel rey no le fue fiel A Dios ni lo desechó Fue Saúl quien se llamó El primer rey de Israel Pues aún se llamó El primer rey de Israel El primer rey de Israel Sé que hubo en Israel un varón de gran renombre Sé que no ha habido otro hombre que sea más fuerte que aquel No fue obediente él, vino así su mala suerte Eso le costó la muerte, hablando aquí de este asunto Dígame, yo le pregunto, cuál fue el hombre más fuerte Dígame, yo le pregunto, cuál fue el hombre más fuerte A ver mi hermano, si esta vez saben cuál fue el hombre más fuerte Hermano, doy a entender, así de esta manera Yo sé que en su cabellera tenía todo el poder Pero por una mujer fue engañado aquel varón Por eso le dio la unción, perdió quedándose inerte Pero en sí el hombre más fuerte, en la historia fue el sol Aleluya También hablar yo deseo de otro hombre que había Que con temblor le tenía todo el ejército hebreo Era Goliath, fariseo, guerrero grande y bastante Era cruel y provocante, no creía en Dios también Hermano, dígame quién fue el que mató al gigante Hermano, dígame quién fue el que mató al gigante Esta es la Biblia, la palabra de Dios Un niño valiente era, aquel hijo de Isaí Todo sucedió así Aún descontestar quisiera Goliath, Goliath, alzando bandera Siempre fue desafiante Pero en aquel instante Según la Biblia descubrió David aún siendo un niño Mató a Goliath del gigante David aún siendo un niño Mató a Goliath del gigante La Biblia Hermano Víctor, vamos a hablar de Cristo ahora Amén, amén, así sea Oiga hermano trovedor, quiero que usted esté listo Que vamos a hablar de Cristo, ese es el tema mejor Cuando Jesús fue un menor, según la historia contemplo Dígame con buen ejemplo, la edad que Jesús tenía Cuando José y María, lo encontraron en el templo Cuando José y María, lo encontraron en el templo El niño perdido Le contestaré muy bien, que su niño poseía La mejor sabiduría en toda Jerusalén Tuvo entre sabios también, la mejor capacidad Porque hablaba en santidad, cuando al niño se buscaba En eso Jesús contaba, con doce años de edad En eso Jesús contaba, con doce años de edad Alabando al Señor con la música nuestra La música de tierra adentro Por tres días fue buscado, en toda aquella ciudad De sus padres en verdad Jesús se había apartado, en el templo fue encontrado Eso fue de regocijo, cuando hallaron a su hijo Dígame, preguntaré, a María y a José ¿Qué fue lo que Jesús dijo? A María y a José ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ejemplo para el creyente Es esta contestación, que vemos con atención Practicarla diariamente Es un niño inteligente Así quiso comenzar Con su divino enseñar Él le contestó a la madre En negocios de mi padre A mí me conviene estar En negocios de mi padre A mí me conviene estar En los negocios del Señor Nos conviene estar a todos Música 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 De Jonás quisiera hablar, de la Biblia fue un profeta En forma clara y completa, en forma clara y completa a usted voy a preguntar Si me sabe contestar, así es que aprende el creyente Por eso bíblicamente, cantor que explíqueme más ¿Qué le sucedió a Jonás, qué le sucedió a Jonás por ser un estudiante? ¿Qué le sucedió a Jonás, qué le sucedió a Jonás por ser un estudiante? A Jonás Dios le ordenó, que a Nini me predicara Que un juicio profetizaran, que un juicio profetizaran Pero él no obedeció, para darse y se marchó Y Jonás no fue prudente, le contestó claramente Tres días por su dejadez Vivió en el vientre de un pez Vivió en el vientre de un pez Por ser un desobediente Vivió en el vientre de un pez Vivió en el vientre de un pez Por ser un desobediente Música Usted me contestó bien, de acuerdo al libro sagrado Que Jonas fue castigado, que Jonas fue castigado Entendemos que eso amé Pero dígame también, cuál sería el proceder Dígame a su entender, por favor déme contestar De una lección como esta, de una lección como esta Que podemos aprender De una lección como esta, de una lección como esta Que podemos aprender Lo que a Jonas le pasó, que no sirva de experiencia Siempre la desobediencia, siempre la desobediencia Cuestan caras los señores El cristiano que aprendió La lección en su acomodo Que entienda de cualquier modo Y yo aconsejo también Adiós para nuestro bien Adiós para nuestro bien Hay que obedecerle en todo Adiós para nuestro bien Adiós para nuestro bien Hay que obedecerle en todo Adiós para nuestro bien Hubo en el pasado Hubo en el pasado Por Biblia lo sé Dos ciudades que vivían en pecado Pero Dios ha irado Castigo envió Si las hagamos Fue por sus maldades Diga a las ciudades Que Dios destruyó Pero diga a las ciudades Mi hermano Que Dios destruyó Vivían corrompidas En un mundo ciego Con azufre y fuego Fueron destruidas Y Dios sin medidas Y Dios sin medidas Del mundo las borra Decí no me zorra Como ya me oyeron Las ciudades fueron Sodoma y Gomorra Las ciudades fueron Sodoma y Gomorra Sonoma quedó Destruida en sí Saliendo de allí Alguien se salvó Dios quien lo liberó Siendo así su abrigo Dialogue conmigo De esto no se aleje Aquí en Dios protege De aquel cruel castigo Aquí en Dios protege De aquel cruel castigo En dicha ciudad Vivían aquel hombre Yo le diré el nombre También la verdad Viendo la maldad Él se entristeció Y Dios lo libró Le contestó a gusto Lo fue el hombre justo Que Dios protege Lo fue el hombre justo Que Dios protege ¡Ay, Dios mio! ¡Eh, Dios mio! Dios mío! ¡Nos contó! La Biblia es escrita por Dios, profetas y desencuentas Como santa nos orienta, sobre las leyes de Dios Sus testamentos son dos, son santos en fundamento Cantor con conocimiento, diga por lo escritural Cuantos libros en total, y en el viejo testamento Cuantos libros en total, y en el viejo testamento Oigan las contesas mía, Génesis es el primero De estos de silencio, el último es Maraquía También está el de Isaías, y el de Proverbios Comento Un libro de fundamento, estudiarlo nos contiene Treinta y nueve libros tiene, el antiguo testamento Treinta y nueve libros tiene, el antiguo testamento Sigamos analizando, porque eso a mi me encanta Hablar de la Biblia Santa, la cual estoy estudiando Ahora le estoy preguntando, conteste en este momento Dígame, estaré yo atento, aquí es que está nuestra fe Mencione los libros que, viene el Nuevo Testamento Mencione los libros que, viene el Nuevo Testamento Comienzan con San Mateo, estos libros de la gracia Que Jesús con eficacia, inspiró y así lo creó El apocalipsis peor, es el último y no miento Nos habla nuestro invento, de juicio y de salvación Veintisiete libros son, los del Nuevo Testamento Veintisiete libros son, los del Nuevo Testamento ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me dio ricas bendiciones Hábleme de sus versiones Diga el profeta que fue Aquel que Dios dijo dé La boca de los leones Aquel que Dios dijo dé La boca de los leones Este profeta buscaba La presencia del Señor A Tabuco Donosor Los sueños la interpretaba Aunque en Babilonia estaba A Dios siempre le fue fiel En una sentencia cruel A los leones fue echado Pero por Dios fue liberado Que el profeta fue Daniel Pero por Dios fue liberado Que el profeta fue Daniel Esa es la historia sagrada De lo que Dios hace con los hombres de él Sé que Jacob era el padre Del joven valiente aquel Según la Biblia Raquel De aquel joven fue la madre Dígame usted sin descuadre Deme la contestación ¿Cómo se llamó el varón? Diga lo que sucedió ¿Quién fue el que le interpretó De los sueños a los barajos? ¿Quién fue el que le interpretó De los sueños a los barajos? Ahí va Vamos a ver lo que dice la escritura Mi hermano Era un joven soñador Sus hermanos lo vertieron Y Egipto lo construyeron Era un plan de mi señor Era un interpretador De sueños a los barajos De sueños como se ve Antes para lo que él fue Un sueño le interpretaba Este joven se llamaba De los de Jacob José Este joven se llamaba De los de Jacob José ¡Suscríbete al canal!